Y al mismo, no se puede viajar afuera Que se llamo un punto de cero y un mismo a quitarle el disfraz Las vidas no practicantes, ya solo somos uno más Y queriendo ser diferente, eres tu problema necesitar Loco en un nuevo, agrando la tormenta Y perdidos en la noche, mojando a los campones Será la última desayada que vive, no siempre se encarga las ojos para este bien Y así se rica en mis ojos en el lugar del estado de la vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!